¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de El Bar Celeste, que en los últimos tiempos, como sabéis, está acabando un poco esa cara triste que tenía en las anteriores semanas debido a los resultados del Celta. Os habla Fernando Rodríguez desde una bayona fría y realmente húmeda. No ha parado de llover en las últimas horas, pero la lluvia se recibe mejor, como digo. Bienvenidos a una nueva edición de El Bar Celeste, un programa en el que ya sabéis que, además de contar con mi compañero Antón, al que daré paso enseguida, pues también nos gusta ir introduciendo e invitando a nuevos celtistas, que también divulgan sus opiniones a través de Internet y podcast y demás redes sociales. Antes de nada, como siempre, darle un saludo y lanzar ese micrófono por encima del Atlántico hasta Estados Unidos. ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes. Hola, Fernando. Pues si dices que hace frío en Bayona. Aquí en Jackson, Tennessee, hace también un frío importante. Pronto nos llegará la nieve porque, claro, estamos en diciembre ya y es momento de este tipo de clima. Un saludo a todos los celtistas, a todas las celtistas y especialmente a quienes últimamente se han ido incorporando como suscriptores al canal de YouTube. Y ya sabéis que nos podéis encontrar tanto en YouTube como en iVoox. Pues efectivamente. Y a raíz de eso que comentas, Antón, quiero agradecer muy especialmente a toda la audiencia que nos sigue desde hace mucho y también a la nueva que se ha incorporado porque precisamente el último programa, en el cual yo creo que tuvimos más problemas técnicos que en ningún otro, pues casualmente en iVoox, por ejemplo, batimos el récord de descargas y de escuchas, con lo cual uno se queda realmente sorprendido. Cuando espera un bajón de audiencia, de repente la realidad le devuelve una cara totalmente distinta. Así que un abrazo fuerte a toda esa audiencia que se ha incorporado últimamente y sobre todo, a pesar de esos problemas técnicos que tuvimos, vemos que la respuesta es inversamente proporcional a esa situación. Así que muchísimas gracias a todos. Y como digo, nos gusta invitar siempre a gente muy cercana al Celta porque enriquece el debate, porque abre nuevas vías de diálogo e incluso aporta información que desconocemos en el Bar Celeste. A pesar de llamarnos Bar Celeste, pues nuestra lupa no llega a todas partes. Y hoy tenemos que recibir a un celtista que también divulga sus opiniones a través de internet y a través de diferentes redes sociales en YouTube. Le llaman el Cumbias, pero él realmente es Joaquín Avellán. Joaquín, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar por aquí con mis amigos de Bar Celeste, con Antón, que bueno, ya hablé varias veces con él por comentarios. Y contigo, Fernando, creo que no había hablado, pero un placer, de verdad. Sois unos cracks. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín. Si os parece, o bueno, primero, si te parece, Joaquín, nos gusta siempre a la persona que debuta, al celtista que debuta en el Bar Celeste como comentarista, pues bueno, indagar un poco en su historia celeste y hacer un ejercicio de vuelta atrás a sus inicios como celtista, ¿no? ¿Qué primeras fotografías o imágenes se te vienen a la cabeza, Joaquín, cuando piensas en tus inicios como aficionado celtista? Bueno, yo esta pregunta, claro, yo soy un oyente fiel, soy un Bar Celestier, escucho bastante en los podcasts. Entonces era una pregunta que me esperaba, ¿no? Y me preparé. Y pensando bien, a ver, esta pregunta tiene una respuesta fácil, ¿no? ¿Por qué soy del Celta? Pues, a ver, modo fácil, ¿no? Nací en Vigo, soy de Vigo, viví casi toda mi vida aquí. Y la verdad es que recuerdo, por ejemplo, mi primer recuerdo, ¿no?, de Balaidos, del Celta, pues es ir tanto con mi padre como con mi abuelo a un Celta-Real Madrid. Creo que fue temporada… No recuerdo bien, yo tenía 3-4 años, a lo mejor 2000-1999, que Celta perdió, eso me acuerdo. Y desde ahí, pues bueno, la verdad es que fui dando tumbos por esto del fútbol, tuve una época de mi vida incluso en la que no veía fútbol, coincidió también con una época dura para el Celta, quizá estamos hablando de la época Jonathan Aspas, la época Canovio-Vallano, eso ya era una época decente, a partir de ahí fuimos a segunda, desconecté un poco con el fútbol, luego tengo que reconocer, y aquí salgo del armario, ¿no?, en el Bar Celeste, que hubo una época de mi vida en la que yo fui muy fan del Barça de Guardiola y, bueno, por suerte me reconduje en unos pocos años y ahora soy celtista 100% y sin ningún tipo de duda, ¿no? Como que di una vuelta de ver un poco fútbol de fuera, porque incluso veía Liga en la Premier, Bundesliga, y al final, pues con el paso de los años descubrí que lo que más disfruto es ver el equipo de mi ciudad, el equipo que me representa, el Celta de Vigo, sin ninguna duda. Bueno, no solo lo ves, sino que hablas sobre él, y a raíz de ahí, bueno, pues también quisiste crear tu propio espacio en YouTube y, bueno, pues proyectar tu opinión, ¿no?, a través de las redes. Correcto, correcto, yo tengo un canal de YouTube, yo subo mis vídeos, generalmente, pues bueno, no iba a ser un canal dedicado al Celta, pero al final es que es mi gran pasión dentro del mundo del deporte, ver los partidos del Celta, es el único equipo del que veo todos los partidos, de que tengo tiempo y quiero verlos, y sí, la verdad es que después de los partidos se me ocurrió subir un vídeo como hablando con un amigo, comentando el partido, lo que me pareció, y poco a poco, pues bueno, por ejemplo, me sirvió para conoceros a vosotros, a otros suscriptores de hace tiempo, los últimos vídeos, pues parece que lo está viendo gente de otros países, bueno, muy contento, la verdad, con la respuesta a los vídeos, y de verdad, un placer estar en YouTube y los comentarios casi siempre positivos, muy contento, muy contento, la verdad. Antón, no sé si querías decir algo antes. Bueno, quería recordar que el canal de YouTube se llama El Cumbias y recomendarlo porque es un canal que muy pronto, después de los partidos, realiza comentarios acerca de los partidos hechos por ti, por supuesto, y pues son comentarios muy coloquiales, muy accesibles, muy certeros también, y pues simplemente para dar la bienvenida a Joaquín, al Cumbias, pues recomendar, por supuesto, desde ya su canal de YouTube, que yo sigo desde hace ya mucho tiempo. Muchas gracias, sí, lo que tú comentas, ¿no? Yo busco un poco lo coloquial, el hablar con un amigo. También me hace gracia lo que comentabais, ¿no? De lo inversamente proporcional, porque sí que es cierto que tengo algún vídeo, tengo un vídeo ahí de, que realmente me lo trabajé bastante, ¿no? Un vídeo que hice guión incluso, que trabajé a lo mejor unas 4 o 5 horas sobre él, se llama, si el Celta, bueno, ¿por qué el Celta debe o no debe fichar a Rafinha? Una cosa así, que subí hace unos meses, y ese vídeo es el menos visto, y en cambio un vídeo que graba en 2 minutos, lo ven a lo mejor, pues bueno, ahora pues lo está viendo más gente, pero imagínate, ese vídeo lo vieron 100 personas, y un vídeo de 2 minutos hablando del Celta lo ven 300, ¿no? Es una cosa tremenda, pero bueno, estoy contento. Pues efectivamente, son estas cosas que uno no se espera, y a veces pues uno se empeña mucho en un proyecto, y no sale como quería, y en otro está preocupado, y de repente los resultados, pues bueno, le reconfortan, ¿no? Como nos sucedía a nosotros en la jornada de jornadas. Os vamos a referir ya a lo sucedido en la noche del pasado lunes, lunes, bueno, pues climatológicamente complicado en Balaídos, que recibía al Cádiz, que fuera de casa pues era tremendo, un equipo totalmente revelación, que pues aquí realmente ha visto la dureza de lo que es la primera división, y realmente se ha encontrado con un Celta que nada tiene que ver con las primeras jornadas de esta liga, o al menos, bueno, a partir de la jornada 3 fue cuando empezó a decaer realmente el juego del equipo. Os voy a pedir inicialmente un pequeño resumen para luego que vayamos profundizando en él. Empezamos por Antón y luego por ti, Joaquín. Bueno, simplemente lo que quiero decir es que a mí el partido, bueno, me sorprendió muchísimo el resultado. No esperaba que en 45 minutos el Celta metiese 4 goles, pues habría que ir a la hemeroteca para recordar cuándo eso ocurrió por última vez. Y bueno, muchas cosas positivas que decir, algunas de ellas las comenté en el comentario breve, justamente después del partido, y más allá de lo estratosférico que está Aspas, pues a mí lo que me gusta de este nuevo Celta del Chacho Coudet es lo bien que juega en conjunto, de forma coral, lo bien que combina, cómo abre espacios y cómo aprovecha la calidad de sus jugadores arriba. Mina, Aspas sobre todo, Nolito, pues para crear ocasiones que en los últimos partidos se han estado aprovechando, cosa que no ocurría anteriormente y pues que es algo muy positivo. Simplemente para comenzar y pasarle el testigo a Joaquín, a mí me gustaría simplemente decir dos cosas. Primero, hay que aplaudir al equipo por el desempeño sobre el terreno de juego de Balaídos ante el Cádiz, porque el Cádiz fue un muy buen rival, que pudo haber empatado el partido, que tuvo ocasiones también para marcar. Eso es lo primero que hay que decir, se ganó a un buen rival. Y segundo, pues que hay que ser cautos, no hay que echar las campanas al vuelo, porque creo que podemos hablar de esto. Hay dos cosas en las que hay que centrarse. Primero, plantilla corta y si llegan lesiones, como están llegando, pues esto nos va a crear problemas. Y segundo, más allá de lo bien que se jugó este partido, yo creo que la asignatura pendiente para el Chacho Coudet es la defensa. La defensa por arriba y algunos errores bastante infantiles que de vez en cuando se cometen y que podrían habernos costado caros en un partido que al final se ganó con holgura, sin recibir goles y por eso hay que estar contentos. Pero siendo un poco crítico y un poco objetivo, me parece que este resultado no refleja exactamente lo que ocurrió sobre el terreno de juego. El Cádiz hizo méritos para marcar algún gol, pero igual que el Celta en otras ocasiones, pues desperdició sus ocasiones. Cumbias, ¿qué piensas tú? 100% de acuerdo contigo, la verdad. Suscribo todas tus opiniones. Porque, a ver, el Cádiz, vamos a recordar que viene de ganar al Barça, viene de ganar al Madrid. También es un rival que iba a sexto en Liga, si no me equivoco. Que, bueno, que no debemos tomar a la ligera porque haya ascendido este año, porque si tomamos como ejemplo el año pasado, pues el Mallorca nos mete 5, recién ascendido, el Osasuna nos gana también. Bueno, es un rival más complicado de lo que parece a priori. Y, bueno, también eso. La verdad es que el fútbol es presente. Somos muy esclavos del presente y de la actualidad. Y no debemos olvidarnos de cómo estaba el equipo hace 20 días. Parece que ahora somos candidatos a Europa. Bueno, por juego, por sensaciones. Puede ser, pero es que hace 20 días éramos colistas. Éramos colistas. La plantilla daba la sensación de ser un solar más allá de 13, 14 jugadores. Y es una realidad, ¿no? Si se lesiona un titular, ¿quién tenemos? Tenemos a Ocai y Beltrán en el banquillo, que vendrían un poco a suplir el puesto de Tapia, quizá de Denis Suárez, si tuvieran algún tipo de problema, pero arriba no tenemos a nadie. En Remor, pues, como el Guadiana, parece que sí, parece que no. Ahora yo creo que salió la Play 5 y probablemente, hasta que se aburra, no volverá a rendir como a principios de liga. Y, bueno, el partido, pues, como decía Antón, ¿no? Un partido que el Celta estuvo muy acertado de cara a puerta. Tuvo la suerte de marcar en el minuto 5 contra un rival que se repliega muy bien atrás, sale a la contra. Y tiene un juego simple, sí, pero muy bien organizado y muy bien entrenado. Que creó problemas, realmente. El tramo entre el 1-0 y el 2-0, el Cádiz tiene dos o tres ocasiones para empatar el partido. Muy claras, muy claras, realmente. Entonces, pues, bueno, resultado positivo. Creo que los próximos dos o tres partidos en liga llegan al Madrid, si no me equivoco, en enero. Pero son para puntuar y una dinámica realmente sorprendente de Coudet que yo, de verdad, yo siempre fui un defensor de Óscar. Muy crítico con la directiva, más que con el entrenador, pero lo que está haciendo el chacho con el equipo es de quitarse el sombrero. No sé qué opináis, es que es una maravilla, de verdad. Joaquín, antes de opinar, hay una cosa que no quiero olvidarme de preguntarte, debido a las palabras que acabas de decir. ¿En qué piensas que ha cambiado este Celta en tan solo un par de semanas en cuanto a lo que se vio con Óscar García y un llenta al frente del equipo y ahora con el chacho Coudet? Si pienso bien, diría que la intensidad y que la presión arriba. Si pienso mal, había mal rollo en el vestuario y no quiero decir la palabra cama, cama Óscar, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, el rendimiento y la motivación de Hugo Mayo desde que recuperó el brazalete es, vamos, el mejor Hugo Mayo casi desde 2013, 2014, desde antes de la lesión, ¿no? O sea, quizá defensivamente no está a ese nivel que estaba antes, pero bueno, impresionante arriba y yo, bueno, vamos a ser bien pensados, vamos a pensar que lo que le hacía falta a este equipo pues era un planteamiento realmente más intenso, con una fuerte presión arriba y dar un poco de libertad a los laterales, ¿no? Porque Olaza y Hugo Mayo pues con Óscar eran laterales que sí, avanzaban quizá muy verticales, pero, por ejemplo, el primer gol, volví a ver el partido hoy de tarde y viene de una recuperación de Hugo Mayo de cabeza en el medio campo, pero totalmente en el medio, en la posición del 9, prácticamente. Entonces, pues bueno, una cierta, bueno, yo veo los laterales muy bien incorporados al ataque, aprovechándolos al máximo, dos laterales, pues bueno, que como Hugo Mayo y Olaza, que si bien estaban muy discutidos antes, ahora son piezas fundamentales en el equipo y mucha intensidad arriba, ¿no? Hay imágenes de presiones de 3-4 jugadores al jugador que tiene balón contrario de los partidos del Celta y, bueno, vamos a pensar qué es eso, ¿no? Antes que una cama o cualquier otro problema. Fernando. Sí, yo ahí también veo un cambio claro. Cuando se pierde el balón, se intenta hacer rapidísimamente, ¿no? Y aparece esa escena que decía ahora Joaquín, ¿no? Esos 3 o 4 jugadores yendo a por el que tiene el balón. Bueno, yo creo que eso con Oscar no sucedía, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí podría pensarse en parte que hay... Pero también es cierto que yo creo que Coudet ha dispuesto a los 11 jugadores de otra manera, ¿no? Y hay un ligero cambio. Yo hablaba siempre de que el Celta ocupaba fatal los espacios. Cada jugador... No había un orden claro y eso a los rivales les daba muchísima libertad y, sobre todo, mucho respiro, ¿no? Había unas lagunas verdes en el campo terribles, ¿no? Yo esto lo vi hasta el partido del Elche, que fue el último que disputó Oscar García en el banquillo. Entonces, creo que se ha cambiado la disposición de los jugadores y luego, claro, si a eso le sumas la actitud y el aumento de nivel de algunos hombres en concreto. Porque, por ejemplo, Hugo Mayo está volviendo a ser ese lateral derecho que conocimos hace tiempo, ¿no? Llevaba de bajón, pues, muchísimos meses, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una buena noticia que jugadores de ese nombre, pues, vuelvan a estar al nivel que se espera de ellos y al nivel al que se les vio, ¿no? Y hablabais de la suerte y es verdad, ¿no? Yo creo que la suerte ayer se tuvo y, bueno, pues a veces es necesaria, ¿no? No solamente, pues, poner todo de tu parte, sino tener un poco de suerte. Ese poste después del remate de cabeza del Cádiz es clave y, bueno, otro balón que también va por ese palo que casi lo roza. Fueron, digamos, yo creo que las dos más claras. Y hablabais también de objetivos, ¿no? Hablabais de... Yo creo que Caudet ahí también es muy sensato y lo cual se agradece que desde la dirección técnica, pues, se ponga sensatez, ¿no? A Caudet lo fichamos en un momento crítico del Celta, crítico en juego y crítico en puntos, ¿no? Realmente el equipo estaba a la deriva y no se puede cambiar de objetivo en dos semanas. Es clara la recuperación del Celta en juego y en puntos, pero hay que poner cordura. Y aquellos que ahora hablan de otras cosas diferentes a la permanencia, yo creo que es gente que no ha conocido los dos últimos años de este equipo, que no está en segunda división de milagro, ¿no? Entonces creo que Caudet ahí es muy sensato y la línea de trabajo que está llevando es buenísima, ¿no? Hablaba antes de Hugo May y de esa recuperación futbolística y ya voy a aprovechar para meterme en nombres propios, porque yo creo que el juego, ahí coincidimos los tres, que ha cambiado. Me gustaría hablar de algunos nombres propios. Por ejemplo, Fran Beltrán, ¿no? Yo comentaba hace dos semanas que muchos hablaban de patrimonio últimamente, que estaba muy de moda, y ponía a Fran Beltrán como ejemplo de que tiene que ser patrimonio de este club. Porque este chico, desde el minuto uno que pisó este club, ha sumado siempre, tanto fuera del campo como dentro del campo. Y le llegaron en forma de goles. Le llegaron el año pasado con ese gol atlético que muchos definieron de churro, pero bueno, hay que estar ahí. Y el gol de ayer, que también es verdad que le ayuda a un rebote, pero quiero decir que las cosas buenas que le pasan a Fran Beltrán, creo que se las merece, pero sobradamente. Creo que es un jugador de club, de estos que se llaman jugador de club, que realmente el club debe cuidar, el Celta debe cuidar y no maltratar, como ha hecho con otros integrantes de la plantilla en tiempo pasado. Tenemos ahí una joya, una joya joven, que aporta buen juego, y además aporta también fuera del campo, y casi se siente más celtista que muchos que llevan aquí más tiempo. Bueno, no sé si queréis hacer algún apunte individual, alguno de vosotros, Antón o Joaquín. A mí me gustaría preguntarle a Joaquín, pues además de que darle la oportunidad, por supuesto, de que dé algunos nombres propios que le gustaron especialmente en el partido de ayer, también su opinión, sus apreciaciones acerca de los retos que este equipo va a tener ante sí, especialmente teniendo en cuenta la falta de profundidad que el Celta tiene en el banquillo, en la plantilla en general. Bueno, voy a responder primero a tu segunda pregunta, y yo creo que, como Fernando dice, este equipo no está en segunda división porque Oscar el año pasado con el Leganés no marcó un tiro que marca cuatro de cada cinco veces. O sea, estamos en primera de milagro, la plantilla en principio empeoró, por eso éramos yo creo que todos los que hablábamos del Celta, tanto por redes sociales como nosotros en vídeo, muy poco positivos con esta temporada, veíamos una plantilla peor que la del año pasado y los resultados fueron pésimos el año pasado. El objetivo, sin igual a dudas, la salvación. No nos podemos engañar ni dejar llevar ahora por tres partidos buenos porque las derrotas llegarán, llegarán y que no llegue ninguna lesión complicada, ya no digo de aspas, que sería una auténtica ruina, pero hay titulares totalmente insustituibles. Pues yo qué sé, mismamente Olaza, Juncán no es un lateral izquierdo. Sí que es verdad, ¿no? Tenemos lo positivo que consiguió Oscar es subir varios canteranos al primer equipo, que ahora también es otro tema, ¿no? Que se habla de por qué están en el primer equipo si no van a jugar y no están desarrollándose. Pero bueno, en definitiva, yo creo que el objetivo es la salvación. Cualquier otra cosa, pues bueno, podríamos poner unos objetivos más humildes, como quedar entre los doce primeros o así, pero bueno, objetivo principal, salvación. ¿Techo de este equipo? Pues bueno, está la temporada rara, parece que es una liga así, que no hay un equipo que domine como otros años, no está ni el Barça ni Madrid arrasando con todos, tampoco hay un atlético especialmente, que sí que está bien, pero tampoco está el Sevilla ni el Atlético especialmente superiores al resto. El techo de este equipo podría ser quedar en esos rangos de sexto, octavo, puesto, que no estaría nada mal. Pero bueno, pues repito, la salvación. Y respecto al partido de ayer, pues la verdad es que muy contento con todos, por supuesto. Aspas daría para hacer cinco podcasts de él, seis canales de YouTube y cuatro libros. Un auténtico escándalo, tanto ayer como siempre. Un auténtico salvaje. La existencia a Nolito es surrealista. El primer gol del Celta sin mirar, a media vuelta, hace lo que quiere. Intentó también luego una vaselina, no sé si os acordáis. Sí, sí, con la derecha. Con la derecha. Que dices tú, pero ¿dónde vas, hombre? Pero es que ¿dónde vas, tío? Es que es una auténtica saurada, ¿no? Los manos a mano, de verdad. ¿Por qué? Porque esa fijación por humillar porteros, es que siempre regatea al portero, es un capullo, de verdad. Es una auténtica bestia. Es que merece la pena, de verdad. Ser del Celta, bueno, por supuesto, el Celta es más que Yago Aspas, pero es que da una alegría verle jugar como ayer. Es una maravilla, ¿no? Y luego, pues ya si pasamos del genio, pues de verdad, muy bien el equipo, ¿no? Bryce Méndez, pues es que no jugaba nada, o sea, no aportaba nada el año pasado y está, de verdad, muy bien. Santi Mina, pues concentrado, ¿no? Igual influyó, ¿no? El cierre de discotecas. Tampoco quiero soltar aquí. Ninguna información que, bueno, que como joven y de noche se conoce, pero no, no. Santi Mina muy bien, muy centrado. Una pena la lesión, ¿eh? De verdad, yo creo que le vamos a echar mucho de menos, mucho de menos a Santi Mina y en general, pues excepto Aido, que estuvo ahí un poco flojillo con los pases y que es un tío muy bueno, pero con el balón en los pies da miedo. El resto del equipo, muy bien, de verdad. Eso, si tengo que destacar a alguien, pues sin duda ya hago aspas, ¿no? Pero todo el equipo muy bien. Rubén incluso las que tuvo las paró y un equipo que, de verdad, se siente ya de un equipo competitivo en primera división que hacía tiempo que no os daba esa sensación, ¿no? Antonio, no sé si quieres añadir algún nombre propio más. No, yo creo que habéis hablado de todo lo que había que hablar en cuanto a nombres propios. Me gustó también Renato Tapia, que siempre es uno de esos jugadores que, bueno, pues están ahí y siempre hacen su trabajo de una manera magnífica. A veces se ve más y a veces se ve menos, pero eso no significa que no esté ahí haciendo su trabajo de una forma excelente. y yo decía hace varias semanas que el problema del Celta no era un problema de entrenador y yo sigo manteniéndolo. Creo que el problema del Celta es un problema de planificación y esto no está reñido en absoluto, aunque no lo parezca, con el hecho de que ahora pues yo aplaudo al Chacho Coudet y creo que está pareciendo un buen fichaje porque yo creo que tiene que haber una tiene que haber una consonancia entre la directiva y la dirección técnica del equipo, entre la dirección del club y la dirección deportiva del equipo y después tiene que haber una conexión entre el entrenador y los jugadores. Yo creo que con Oscar por las razones que sean y ahora no voy a entrar en eso, esa conexión no estaba. Entonces, ¿hasta qué punto es culpa de Oscar, por así decirlo? ¿Hasta qué punto el problema del Celta era realmente problema de entrenador? Para mí es un problema de proyecto y espero que con la llegada de Coudet, si además se acompañan los resultados pues todavía mejor, pues ese proyecto se vaya afianzando y se vaya haciendo cada vez más fuerte. Yo creo que una de las cosas que Coudet ha entendido es que este equipo necesita presionar arriba, necesita pues una buena inyección de moral y Coudet es un entrenador muy estilo argentino, muy ganador y es un entrenador que convence a sus pupilos de lo que hay que hacer. Después las cosas pueden salir o pueden no salir, pero desde luego tiene, por lo menos desde fuera, no lo conozco personalmente, no conozco a Oscar García personalmente tampoco, pero como aficionado al fútbol desde fuera me da la sensación de que la personalidad de Coudet para dirigir un vestuario es mucho más fuerte que la personalidad del catalán, de Oscar García y creo que en estos momentos en los que nos encontramos con el Celta esto puede ser un factor muy positivo para el futuro del equipo. Sí, yo nada más por un título de individualidades que antes comentaba alguna, pues voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque no paro de leer buenas críticas muy buenas a Denis Suárez, que es un 7 en el faro, etcétera, etcétera. Yo sigo diciendo lo que dije la semana pasada con lo que está de acuerdo además Antonio García Tejero y es que Denis Suárez está fallando acciones que son básicas de cualquier jugador de primera división, ya no digo de top como se le supone que es él, jugador top. Me refiero a pases sencillos, me refiero a ejecuciones futbolísticas sencillas que las tiene que hacer cualquier jugador que se precie en primera división, ya esté jugando en un equipo que vaya de 20 como de primero y eso sigue sin hacerlo Denis Suárez y a mí me parecen exageradas no digo a Denis Suárez en un partido, sé que hace cosas buenas y participa además en algunos goles de forma clara, pero me parece exagerado el halago al que se le está sometiendo a Denis Suárez y creo que eso no le va a ayudar a mejorar porque creo que tiene un margen de mejora tremendo y acciones básicas como las que comento creo que hacen que no sea merecedor de los notables que semana tras semana en periódicos como Faro de Vigo ponen a este jugador creo que le falta muchísimo para ver al Denis Suárez que todos nos imaginamos cuando fichó y yo en este caso pues no estoy en la corriente de la mayoría de opiniones por lo que estoy viendo no sé si queréis añadir algo en este sentido Fernando ya que dices eso yo hablaba antes de que una de las asignaturas pendientes de Codet es reforzar todavía más la defensa y creo que otra de las asignaturas pendientes de Codet sería tratar de recuperar a jugadores como Denis Suárez como tú comentas como bueno pues Okay que está totalmente desquiciado como se pudo ver ayer también y en el partido anterior bueno en los últimos partidos se le ha visto totalmente desquiciado y sería un jugador que sería interesante poder recuperar si es que así fuese y bueno si ya recuperase a Emre Mora entonces pues no sé si a lo mejor mejor sería echar a Mourinho y ponerlo al de presidente ya porque eso sería algo impresionante ¿cómo ves eso tú Joaquín? Bueno el tema de Denis Suárez está claro que hay jugadores con buena prensa y con mala prensa yo creo que Denis es un jugador con muy buena prensa es un jugador que gusta mucho y es cierto por potencial yo creo que es el segundo jugador del Celta con más calidad ahora mismo Nolito ya tiene una edad y bueno Denis Suárez pues es un jugadorazo es una promesa bueno va a cumplir si no me equivoco 27 años es un jugador que debería estar ya rozando su pico de forma la plenitud como deportista y sí que es cierto que a mí me pasa un poco como a Fernando le veo detalles lo veo bien por supuesto creo que tiene nivel para jugar en el Celta calidad de sobra por supuesto pero lo que no entiendo yo muy bien no sé qué opináis vosotros ¿cuál es vuestra posición para Denis? porque si es cierto con Escribarre lo recuerdo de interior por la banda que empezó muy bien luego se diluyó luego pues tiene jugado ya casi de extremo luego de dentro campista puro no sé cómo le veis mejor a Denis vosotros Fernando a mí se me hace extraño verlo en la banda realmente yo creo que su posición natural es el centro del campo si quieres interior a lo mejor echado un poco hacia el lado al que le gusta más jugar pero yo creo que de extremo de ninguna manera yo creo que si recuperásemos hablabais antes de Enremor si realmente recuperásemos a Enremor bueno pues que se veía en los vídeos del Borussia de Dortmund cuando nos lo vendieron si recuperásemos a ese Enremor ya tendríamos ahí a un extremo y si fichásemos a otros extremos no para cederlos como ha sucedido con Vadillo sino para tenerlos aquí y darles oportunidad si se fichasen esos extremos se podría ubicar a Denis de forma definitiva en la zona central que yo creo que es donde sus ideas pueden tener más eficacia y poner extremos pues naturales extremos que realmente son son extremos gente veloz y gente que te puede bueno pues hacer centros o irse del lateral correspondiente entonces en ese sentido respondiendo a tu pregunta creo que creo que lo veo más pues donde donde quizás se está jugando ahora en esa zona central del campo yo estoy de acuerdo con eso y creo además que el Celta necesita y además creo que como agua de Mayo un y no de y no de Hugo Mayo mal chiste ahí evidentemente pero bueno ya que lo dije se me vino a la cabeza digo que lo necesita el Celta un centrocampista creativo que cree y creo que que Denis una posibilidad para para reconfigurar a Denis sería esa y el Celta lo necesita vamos a ver si con Coudet puede conseguirse desde luego con Oscar no estaba funcionando con Escribá desde luego tampoco y bueno hemos dicho varias veces que al Celta le falta un centrocampista que sea creativo evidentemente Renato Tapia no es un centrocampista creativo sino más bien de contención y defensivo creo que a lo mejor se podría reinventar de alguna manera o reconfigurar a Denis como en esa posición y en relación con eso me pregunto Joaquín ¿cómo ves tú y lo comentamos en el programa anterior pero quiero preguntarte a ti también ¿cómo ves tú este mercado de invierno para el Real Club Celta de Vigo? Pues conociendo a Mourinho y a la cofradía del puño cerrado lo veo complicado pero no a ver yo soy muy crítico en mis vídeos y bueno y luego pues on the record más todavía y con otras palabras con la gestión del Celta sí que hay que reconocerle y creo que es injusto que no lo comenté nunca en público que el fichaje Renato Tapia fue un acierto tremendo gratis creo luego sin pago de cláusula eso es lo que más le gusta al Celta claro sí, sí claro la cofradía es la cofradía pero no, un acierto así como lo de Vadillo pues prácticamente fue una gestión económica fue prácticamente comprar una acción en bolsa y venderla luego al español bueno por lo que sea se comenta también que Vadillo no se adaptó que no tenía buen feeling con los compañeros ni con Oscar pero bueno el mercado de invierno pues yo creo que que bueno la información que leo por Twitter Manjuki y tal me parece un poco fantasía luego habrá que ver porque sí que es cierto que también me parecía fantasía lo ve Rafinha el año pasado y bueno este año no sé muy bien qué creerme no me espero casi nada supongo que hace falta un delantero eso lo ve creo que cualquier aficionado que siga el Celta de Vigo el Toro Fernández está cedido y parece que no está disputando minutos no sé muy bien qué inventará yo apuesto si tuviera que apostar por un fichaje random de la Liga Mexicana y alguna y alguno de yo sé de Dinamarca porque tiramos mucho por daneses quizá algún argentino teniendo en cuenta la nacionalidad de Coudet también también puede ser puede ser eso está bien tirada porque Coudet me tiene pinta también de ser un entrenador que tiene jugadores de confianza y yo creo que si puede a lo mejor reclutar algún jugador que conozca y que note que haga falta el equipo pues podría ser interesante pero bueno yo la verdad es que no no espero mucho del mercado y más ahora que bueno que los resultados están yendo bien la cofradía aprovecha y dice bueno pues tiramos de cantera y más dinero para la ciudad deportiva bueno a mí lo que me gustaría es que en vez del 31 de enero como llegan todos los fichajes llegasen un poco antes porque realmente el Celta lo necesita como el beber como decía antes Antón y hombre desde que Felipe Miñambres dio esa última esplendorosa rueda de prensa hasta ahora me imagino que habrá tenido tiempo de avanzar gestiones y que no nos encontremos el día no sé estoy viendo ahora el calendario lunes 28 martes 29 etcétera con ningún fichaje realizado y entrenando ya en la ciudad deportiva de Monos tiene que quedarse prisa más que nunca y en cuanto se abra la ventana de enero pues anunciar algo ya porque este equipo lo necesita Codet está realmente sacando un jugo tremendo a lo que tiene que como decimos es una plantilla corta y sin fondo de armario pero claro ese primer bueno pues ese primer arreón del que estamos todos disfrutando y encantados pues va a tener la duración que va a tener y todos lo sabemos los que tenemos más callo que aquí estamos tres con mucho callo sabemos de la duración de ese tirón así que yo espero que Felipe Minambres pues esté ya realizando pues eso gestiones para que a principios de enero primera semana con muchas de segunda tengamos aquí las bases suficientes ¿no? Al menos a lo mejor con esas con esas algunas renovaciones de a 50 euros ¿no? por parte de esta famosa campaña a lo mejor pueden sacar algo de dinero para traer a alguien yo dije en un vídeo que vuelva a Bostoboy dije ya desesperado pero bueno el zar esperemos que que ese plazo no se agote porque realmente estamos especializados en agotar plazos ¿no? bueno si os parece chicos avanzamos y miramos ya a ese próximo fin de semana bueno quizás el que esté escuchando esto pues a lo mejor todavía nos ha jugado la copa pero bueno podemos pasar un poco por encima de ese primer partido que no se presupone demasiado complicado y viene un Alavés esta vez nuevamente en Vigo que bueno también se puede considerar en directo no sé qué opináis de esa visita Antón y después Joaquín pues a mí me parece que el Celta llega con con mucha moral para este partido evidentemente después de haber ganado tres partidos seguidos o como dicen en México al hilo cosa que no que no ocurría desde hace pues muchísimo tiempo y entonces pues es siempre un equipo difícil el Alavés no solamente para el Celta sino en general para cualquier equipo de la Liga Española porque siempre lo decimos y siempre utilizo la palabra o el adjetivo rocoso para hablar del Alavés pero es que realmente lo es es un equipo que juega muy al límite de lo que es legal y no legal y ese tipo de equipos que se cierran que no dejan espacios que hacen faltas aquí y allá tácticas y no tácticas yo creo que esos equipos le vienen muy mal al Celta un equipo como el Cádiz que sí dejaba jugar un poco más que dejaba espacios equipos más grandes ¿no? que te permiten tener más el balón y que presionan un poco más arriba pero dejan también más espacios pues le vienen siempre mejor al Celta que un equipo como el Alavés entonces si todos los partidos son difíciles yo creo que este va a serlo y además no veo yo tampoco un partido que sea tan bonito y tan abierto como el que el Celta jugó frente al Cádiz ya hablaremos de resultados de porra al terminar el programa pero ahora quiero pasarle el testigo al Cumbias Bueno los antecedentes son muy buenos recordemos el 6-0 de la temporada pasada que bueno condicionado por supuesto por la expulsión temprana de un jugador del Alavés Eso es una excepción ¿no te parece eso más una excepción? Sí Sí, sí, sí totalmente Antes de hablar un poco del Alavés y lo que me parece el partido ¿vamos a tocar el tema del Celta B o no? Sí, sí sin problema adelante Yo lo había mencionado en el... Me acordé por Lucas Pérez Me acordé por Lucas Pérez que se tocó se tocó un tema o sea pasó una cosa bastante gorda este fin de semana Sí, bueno eso es algo que quizás se podía comentar Sí, sí, sí bueno ya 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 en un rato Pues no el Alavés pues lo que decís vosotros ¿no? Un rival complicado el Celta pues bueno yo creo que es favorito el Celta viene una buena dinámica pero el Alavés pues también creo que viene de conseguir unos buenos resultados viene de ganar al Barça y espero se espera un partido que quizás sea menos fiesta que los últimos ¿no? porque es verdad que bueno a Granada pillamos un Granada fundido creo que venía con muchos casos de COVID el Athletic Club pues está en su particular crisis de todos los años luego queda adaptado y luego lo de siempre Por sus goles preciosos Sí Ray García llegará marcará 15 goles y venga otro año a fichar y a la vez pues será un rival complicado ¿no? yo creo que pues es el típico equipo que te marca un gol ¿no? y se complica el partido es un partido feo mucha pérdida de tiempo faltas por supuesto tampoco quiero decir que sea un equipo antideportivo ni mucho menos cada uno juega con lo que puede con lo que tiene y bueno hombre yo no espero nada parecido al año pasado pero espero una victoria el Celta la verdad me gustaría Bueno de esas características que comentabais de la a la vez le uno el entrenador que tiene creo que a pesar de que Matching no tuvo buena buena suerte digamos en anteriores clubes sí que creo que es un entrenador muy metódico creo que es un entrenador muy ordenado muy implicado en cada faceta de juego y creo que eso suma a la complicación que ya habéis comentado por tanto me sumo a esa idea de que no va a ser la fiesta de otros encuentros pero también confío en que bueno pues la sensatez mostrada por Caudet en rueda de prensa de que sabe que esto es un poquito del camino que hay que andar pues creo que eso va que bueno que los sustos que nos pueda dar a la vez bueno pues no sean tan grandes y abrimos un hueco si quieres Joaquín para efectivamente un acontecimiento que no que bueno que desde luego que no ha pasado desapercibido ni en el norte ni en el sur de Galicia porque efectivamente se jugaba un derbi aunque no quieran alguno reconocerlo era así era el Celta contra el Celta B contra el Depor es Vigo contra Coruña eso es un derbi a nivel autonómico en toda regla pero las circunstancias hacen que que no jueguen los mayores y por lo visto no hace falta que jueguen los mayores contra el Depor para ganar se ve que con los pequeños ya nos con los jóvenes ya nos ya nos llega ¿no? ¿Cómo viviste tú Antón ese partido? Pues lo expliqué en un comentario después del partido vi solamente la primera parte porque yo no me esperaba que el Celta B tuviese la oportunidad de ganarle al Deportivo esto es la esta es la realidad sobre todo después de los primeros 15 minutos en los que el Deportivo fue superior tuvo el balón mucho más tuvo alguna ocasión yo creo que el Celta B estaba muy nervioso más incluso que el Deportivo en un partido en el que además había público cosa que no está ocurriendo en la primera división pero sí en el fútbol semiprofesional de la segunda B y bueno pues cuando el Celta se puso por delante pues me pareció algo sorprendente después el empate llegó bastante rápido lo cual ya me hacía presagiar que las cosas no iban a ir bien pero después de marcar el segundo gol el Celta B y de llegar al descanso 1-2 yo dejé de ver el partido porque yo aunque sea el Celta B porque el Celta B es parte del Celta yo lo siento mucho y me pongo muy nervioso es el único equipo con el que me pongo nervioso así de fútbol o de cualquier deporte y pues simplemente apagué el ordenador lo estaba viendo por la televisión de Galicia a través de internet y bueno pues no no vi la segunda parte después recibí de parte de nuestro amigo Mon Catalina que también colabora con el Bar Celeste el resultado y fue una verdadera alegría que yo bebí casi como si fuese porque lo es una victoria del Real Club Celta de Vigo ¿Cumbias? Durísimo yo creo que tiene que ser algo o sea vamos yo lo viví con un cierto sentimiento de euforia por supuesto la librería Celta Deport es algo que está ahí va a estar ahí siempre creo que está más calmada en los últimos años el rollito de cantar el himno Vallejo juntos no sé si vosotros que tenéis unos años más que yo recordáis unos derbis más duros en los 80-90 porque yo la verdad tuve la oportunidad de ir una vez solo a un derbi a un Celta Deport y vi un ambiente por supuesto tenso no es un partido cualquiera ni mucho menos pero bueno ya digo con este tema de cantar el himno y de y un cierto hermanamiento dentro de la rivalidad veo que hace tiempo que no vemos pues el Tarras contra el Riazor Blues por suerte también porque tampoco creo que está bien una rivalidad sin violencia física por supuesto y en parte por supuesto un disfrute la rivalidad está ahí y si pasara al contrario pues entendería que saldrían de mí pero pero en parte es que si lo analizamos bien yo creo que es algo que es histórico que el filial del Celta ganea el Deport es algo era algo impensable hace 10 años y yo creo que no no va a volver a pasar excepto bueno en marzo o abril cuando jueguen la vuelta este partido era además impensable que pudiese incluso enfrentarse en partido oficial y yo creo que esto tiene que ser una llamada de atención para la directiva del Celta lo he dicho en muchas ocasiones el Deportivo lleva gestionando muy mal ese club durante mucho tiempo y de todo ello llegamos a una situación en la que el Deportivo está en una categoría en la que no tendría que estar por historia y por calidad de jugadores por masa social por todo el Deportivo no tiene que estar en segunda B y de hecho yo creo que va a salir de ese pozo yo recuerdo esos derbys entre los dos primeros equipos del Celta y del Deportivo en los años finales de los 80 principios de los 90 y eran lo que no tiene que ser un derbi eran violentos la rivalidad no tiene que ser violenta yo creo que se puede estar hermanado y todavía ser rival yo soy celtista pero no soy antideportivista es decir yo no quiero ganar el Deportivo evidentemente pero eso no significa ser antideportivista si el Deportivo gana pues gana se reconoce también se reconoce en todos los éxitos que han tenido no se puede negar eso y ya está pero yo creo que los derbys tienen que ser más de hermanamiento con rivalidad pero sin violencia que lo que se vivía en los años 80 y 90 creo que hemos mejorado en ese sentido quiero hacer un apunte que es una frase que dice un gran amigo mío que se llama Rubén que es la de quiero que el Deport suba primera para ganarle dos veces o sea lo decía cuando estaba en segunda el Deport y realmente es eso el Deport por supuesto rival histórico y bueno unos añitos en segunda para curar un poco la humildad de los seis títulos pues no está mal pero al final da un poco de incluso pena un club histórico con esa masa social con esa importancia histórica en fútbol español y gallego que tiene el Deport da pena verlo prácticamente destrozado que lo he dicho que va a salir adelante pero empatiza su mínimo y dices esos años que estuvo el Celta cerca de irse al pozo de segunda B es algo que no quiere vivir nadie ninguna afición y no se lo desea nadie la verdad pero por eso digo Joaquín que tiene que ser un espejo el Deportivo en estos momentos para la directiva del Celta para no cometer esos mismos errores estar jugando con la segunda división que puede acabar convirtiéndose con facilidad en segunda B teniendo en cuenta el nivel de la segunda división que es bastante alto y hay que tener muchísimo cuidado y tomar a nuestros rivales del norte como ejemplo de algo que no hay que seguir Hay que recordar que estuvieron a un partido desde la primera hace dos años y ahora hay que ver dónde está El fútbol es así de caprichoso y efectivamente hay que tomar nota para que no se repitan esos errores y por hacer un brevísimo resumen de ese encuentro yo diría que el Deport creyó que con la inercia del grande sobre el pequeño iba a ser capaz de ganar el partido incluso cuando iba un gol siguieron estando digamos tranquilos y esa inercia bueno les llevó a empatar y cuando creyeron que por inercia o por causas naturales iba a caer el Celta B pues ese latigazo del segundo gol del Celta pues volvió a hacer temblar los cimientos deportivistas yo creo que ahí el Deport bueno no aprovechó realmente las carencias que tiene el Celta B porque viendo el partido ves que el Celta B jugando bien al fútbol tiene carencias pérdidas de balones absurdas es decir fallos muy muy gordos que el Deport con la categoría que se le presupone y con el presupuesto de los jugadores que tiene pues no se puede aprovechar confío demasiado según mi opinión en su inercia en que todo iba pues de una manera u otra a acabar en victoria local y yo creo que ahí se equivocó y yo creo que le ha visto la cara realmente de lo que es la segunda la segunda vez de este año que es especial además es más más disputada y bueno y más corta si os parece ya para terminar nos vamos acercando a ese momento porra y antes de ese Celta a la vez repetimos el partido en casa no sé cuál de los dos Antón o Joaquín quiere lanzarse el primero con la porra yo voy a ser el último para no quitaros ningún resultado que tengáis pensado contra el equipo de Matching yo creo que tendría que ser el cumbias primero bien a ver voy a decir goleadores incluso bueno entonces ahí sí que te estás tirando a la piscina ya de una manera importante a ver sí 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 vamos esto aquí vengo a mojarme al barceleste vengo desde luego a ver yo creo que va a ser un partido igualado pero viendo la dinámica del Celta quiero creer sobre todo que va a ser ya el partido donde Aspas vamos se destape totalmente marque un doblete 2-1 3 puntitos y nada y a subir subir un poco la clasificación yo creo que que bueno una cosa que quiero decir es que no quiero que piense la audiencia que yo creo que el Alaves es un es un equipo antideportivo ni mucho menos no tiene la dureza de un Getafe por ejemplo pero es un equipo rocoso difícil que juega con el reglamento como todos los equipos que tienen que hacer lo posible por sacar adelante los partidos va a ser un partido muy difícil yo lo creo es muy bueno que el Celta juegue dos partidos en casa aunque ya se sabe que últimamente sin público pues esto tampoco tiene tanta o no marca tanta diferencia pero yo lo veo como un partido complicado y lo suficientemente complicado como para poner una X en la quiniela yo voy a decir 1-1 bueno para nada es antideportivo el Alaves me uno a esa a esa aclaración de Antón de hecho hay un cántico conocidísimo que es que solo hay un deportivo solo hay un deportivo el deportivo a la vez así que efectivamente de antideportivo nada es un equipo que bueno que pelea pero con armas dentro de la de la legalidad y yo me voy a poner del lado del 1-0 voy a decir 1-0 va a ser un resultado apretado vamos a ganar pero sufriendo y yo creo que se va a conseguir en parte gracias a ese equilibrio que yo comentaba hace dos semanas que el Celta no tenía con Coudet atacábamos muy bien pero las contras eran tremendas y Coudet ha encontrado incluso ese remedio ha encontrado ese saber volver esas transiciones hacerlas mejor y se está viendo y se vio con el Cádiz ya no nos cogen tan desprevenidos cuando cuando el rival ataca o contraataca en ese sentido creo que creo que hemos mejorado también así que ahí queda mi 1-0 grabado ya tenemos los tres boletos enviados veremos a ver cuál de los tres es el triunfador y antes de finalizar agradecerte Joaquín agradecerte Cumbias que hayas entrado en este bar esta tarde de perros en Vigo y su área metropolitana y bueno agradecerte como siempre tus opiniones y nada esperarte un próximo Bar Celeste pues muchas gracias Fernando de verdad un placer se me acaba de pasar muy rápido yo de verdad seguiría hablando dos o tres horas pero bueno vamos a darle a la audiencia una dosis pequeña que si no ya se vician y quería así lo último que quiero comentar por supuesto agradecer otra vez poneros en un aprieto ¿qué estaríais dispuestos a hacer si el Celta lograra lo que comenté antes que es su techo que sería clasificarse para competición europea este año bueno eso es una pregunta complicada Fernando me pregunta a mí primero porque así él puede pensar os propongo algo si no se pero hacer algo en cuanto a algo que hiciésemos nosotros o en el programa os voy a proponer una cosa si el Celta consigue eso bueno recordemos que este año creo que empieza una nueva competición europea pero hablemos de hablemos de puestos concretos sexto quinto vale sí 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 entre quinto y octavo bueno entre primero y octavo porque a la liga no se puede ganar eso es una horquilla es una horquilla muy amplia yo reduciría el vale vale tú dime 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 hasta cuándo hombre no sé por ejemplo si el Celta llega a ser quinto o sexto que sería billete directo al Europa League me parece ahora mismo algo inalcanzable realmente perfecto a mí también tan inalcanzable que parece para mí también desde luego que os parece si el Celta consigue eso que tengáis que hacer de repente sin avisar un programa llamado el bar Coruño de una hora hablando del Depor pues mira yo tan difícil como que el Celta quede quinto o sexto yo lo firmo ahora mismo yo lo firmo ahora mismo cumbias me parece una muy buena idea yo de verdad me cambio el nombre me hago el Sambas o lo que sea y de verdad que me apunto a ese programa de verdad pues yo como estoy en Tennessee me llamaría no sé el del country o algo así o el cowboy o algo de eso y pues mira ya que lo ha propuesto en su primera aparición en el bar celeste yo lo firmo si el Celta queda quinto o sexto hacemos el bar Coruño en una ocasión única en la historia de YouTube bueno yo lo que también hago es invitar a los oyentes a que pongan en sus comentarios otras propuestas de tipo de apuestas si el Celta queda entre quinto y sexto no digo por ampliar un poco el abanico aunque yo tampoco me niego a hacer ese programa todo es documentarse en cinco minutos y ya está y sobre todo dejamos claro que es un juego porque evidentemente lo que nosotros esperamos es que el Celta se mantenga con la mayor holgura posible y no vamos a echar las campanas al vuelo hay que ser cautos y todas esas cosas pero si ocurriese pues ahí está esa posibilidad es una es una es una cuestión hipotética bueno hay que darse cuenta de la apretada que está esta división a mí me recuerda la segunda división pues de los últimos años es decir la primera división está creando hay una cola de gente que puede en un partido cambiar su posición de una manera tan radical que esto que nos ha pasado de forma positiva puede pasar de forma negativa en uno o un partido y medio entonces creo que volviendo un poco al tema de forma seria creo que hay que tener mucho cuidado y más que nunca este año por lo que digo porque los colchones son muy finitos en esta temporada agradecía antes a Joaquín tu presencia y como no a ti Antón gracias por estar siempre ahí contra viento y marea No, muchas gracias es un placer Fernando semana tras semana charlar contigo y con nuestros invitados y quiero darle las gracias a Cumbias por haber participado en esta ocasión que esperemos que no sea la única y también para pues animar a todos los que estén ahí afuera que no conozcan todavía su canal que se llama El Cumbias pues que lo busquen en Youtube y vean sus vídeos cada vez que publique uno nuevo muchas gracias Joaquín muchas gracias a vosotros de verdad un auténtico placer pues solamente queda dar ese berro celeste chicos a la de una dos y tres coma siempre o de siempre a la Celta un auténtico placer cumbias cumbias